Hoy estamos aquí en el crucero de la 31 y el 5 de mayo, le va el 5 de mayo y le quiero agradecer a la brigada porque son puros voluntarios nosotros no pagamos por un trabajo, un apoyo que sabemos que es por la patria muchas gracias chavos porque ustedes lo hacen de manera voluntaria gracias por esta oportunidad, porque creemos en la causa de Andrés Manuel López Obrador porque creemos que él va a rescatar al país del abuso del poder y del saqueo que estamos haciendo los mexicanos, estamos haciendo esta visita, este recorrido ¡Bravo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Bravo!